¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fred Salazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video quiero platicar con ustedes acerca de los presets y los loops que vienen en la Octopad de SP-30. Por ahí he tenido algunas preguntas, algunas dudas con algunos clientes que les he mandado, que han ordenado los presets y los loops para la Roland SP-30. Lo que pasa es que tratan de activar los loops y de repente salen otros sonidos que no son. Activan el ritmo, pero salen otros sonidos que no deberían estar. Entonces, de repente a veces ustedes no quieren, como quien dice, programar todos los presets que se les envían. Solamente quieren activar ciertos presets. A veces los loops no van a leer los sonidos que deben de ir en cada loop. Por ejemplo, si programo uno de reggaetón en el banco número, digamos, 17 y tienes programado otro sonido en el banco número 17 de tu Octopad y quieres activar el loop, pues te va a salir otro sonido. Va a salir al ritmo del loop, pero va a salir otro sonido. Entonces, en este video te voy a explicar cómo debes hacerlo. Por si no quieres programar todos los presets y solamente algunos presets que te gusten de mi colección, en este video te voy a enseñar cómo activar los loops y que suenen los sonidos correctamente para que puedas tocar a gusto cuando estés en vivo con tu banda o con tu grupo. No te va a salir otro sonido. Pero antes que nada, si eres nuevo en este video, te invito a que te suscribas, dale like a este video, compártelo con tus camaradas, comenta aquí abajito qué te pareció este video, estas dudas. Y por supuesto, si quieres ordenar ya los presets, vienen con los loops. En este video, pues, te voy a dejar la descripción para que ordenes los presets. Ya si lo quieres con la memoria ya programados o simplemente los quieres solamente por correo electrónico. Te voy a dejar aquí abajito la descripción la información, cómo puedes hacer el pago y se te envían tus presets a donde estés. Usualmente la memoria solamente la envío a todas las personas que viven en el área de Estados Unidos. A toda la gente, pues, de Centroamérica, Sudamérica, pues, de México. Solamente hago los envíos por correo electrónico. Nos vamos a la máquina para explicarles cómo deben hacer este método y no les fallen los loops, ¿ok? Vamos. Bueno, usualmente ya que les envíe el USB o la memoria, ya lo tienen instalada por aquí en la parte trasera, pues, usualmente se van a Menú, que está en este botón. Se van al Menú y después, pues, nos vamos a donde dice List, donde vamos a escuchar diferentes sonidos. Entonces, ahí donde dice List, vamos a presionar este botón y nos va a mandar a esta ventanilla donde nos da la selección de varios sonidos, ¿no? De varios loops que ya tenemos programados. Por ejemplo, si le presionan a este botón, que está aquí, nos va a dar este, el preview del loop que queremos. Le presionamos al número 2. Diferentes, este, ritmos. Diferentes ritmos. Por ejemplo, nos vamos hasta donde dice el número 6, que es de reggaetón. Este, usualmente, en este loop, no lo tengo programado correctamente. Entonces, si le presiono a este botón para que me dé el preview, para escuchar la previa, me da otros sonidos que no deben de ir. Entonces, para cambiar el sonido y que salga correctamente ese loop, si pueden ver aquí abajito, donde dice Part 17, están programados el preset de los congas y bongos. Entonces, para que esta función de reggaetón funcione, tengo que programar en el preset número 17, tengo que programar, este, el, el, como quien dice, el preset de reggaetón, para que se pueda activar el, el, pues, los, los, los presets de reggaetón, los ritmos de reggaetón o los loops, tengo que programar aquí en el número 17, el preset de reggaetón. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a irnos a salir de aquí, de esta pantalla, nos vamos a menú, nos vamos hacia donde dice USB, porque ahí tengo los presets. Vamos a presionar este botón y vamos a ir donde dice Load. Ahí donde dice Load, aquí. Y luego vamos a ir a donde dice Kit. Y este, vamos a programar el, el, que viene siendo el de reggaetón. Buscamos el, el preset de reggaetón. ¿Por dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, es que viene siendo el número 6, este de reggaetón, este preset. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es programarlo en el número 17, en la destinación número 17, que está por aquí abajo. ¿Y cómo lo pueden mover? Pues con este botón que está aquí, le dan hacia abajo, y nos vamos hasta el número 17. Como les había dicho hace rato, en el número 17 están las congas y bongos, por eso es que el loop no trabaja correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a este botón, presionarle que nos programe el preset ahí. Y ya, este, nos va a decir que si estamos seguros, le vamos a decir que sí. Y lo programa. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ir a checar que esté bien el preset. Nos vamos a menú. Vamos otra vez a donde dice list. Ahí, vamos a ver qué era el de reggaetón. Entonces, vamos a darle la previa. Y vemos. Ahí está el de reggaetón. El de reggaetón 2 tiene que trabajar igual. Ahí está. Entonces, ya está trabajando el preset de reggaetón. Y esa es la manera, pues, que tienen que programar sus sonidos. Aquí, como el de, por ejemplo, el de cha-cha-cha, este ya está. El de brindis. El de brindis ahí lo tengo un poquito desprogramado también. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar el sonido de brindis y programarlo en el número 3 para que me pueda funcionar correctamente el loop. Vamos a hacerlo una vez más para que vean otra vez. Nos vamos a donde dice load, kit. Vamos a buscar el sonido de brindis. Por aquí está. Aquí está brindis. Ese lo vamos a programar en el... Dijimos en el número 3. Ahí mero en el número 3 para que podamos activar ese loop de brindis. Ponemos que active. Que sí, si queremos. Entonces, ahí está. Ahora vamos a irnos a menú. Una vez más, nos vamos a ir a la lista y vamos a buscar el sonido de brindis y a ver qué sale. Ahí está. Bueno, mis amigos, pues es una manera de programar los loops para que trabajen correctamente. Espero ya hayamos aclarado algunas dudas que por ahí tenían algunos clientes y pues ojalá puedan trabajarlo en un futuro igualmente como yo lo trabajo aquí. Y por supuesto, si quieren ordenar esta colección de presets, pues ya está a la venta para que me manden un email o un inbox o un WhatsApp al 714-770-1445 o si no, aquí abajito de la descripción voy a dejar mi WhatsApp para que si quieren ordenar los presets con todo y loops que ya vienen incluidos. ¿Ok? Para la Roland SPD30 también tengo los samples para la Roland SPD-CX los que los quieran ordenar. ¿Ok? Denle like, compartan con sus camaradas y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Ah, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Bye.